En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelveme a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome de sus gestos Mi juicio es el error Tal vez mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Y a la vez voy a enverdarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el control, su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú seas sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la central de esposo Maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré por una mujer Ay chiquitita, que ya es la sustancia No moriré por una mujer Y puro legado record Tal vez mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Y a la vez voy a enverdarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el control, su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú seas sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Y por su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré por una mujer ¡Gracias!